...e igual ocurre con la fotografía. Y ahí yo creo que hay una cosa que también es muy interesante, ¿no? Digamos, como desde todo este espacio social compartido, además, porque todos los modelos somos amigos de Luis. O sea, hay una cosa que no es simplemente un espacio profesional vinculando a una persona que llegue y se va. No, hay una cosa de veras de una profunda amistad y de un espacio de diálogo en que Luis se comparten temas como la lectura, el teatro, la ópera, su trabajo mismo, frente al cual tiene un humor perfectamente irreverente. Es decir, hay amigos que llegan a la casa de Luis por las naciones borrachas a jugar con dardos haciendo tiro al blanco para ver quién da más cerca a la cabeza a uno de los cuadros pintados. O sea, hay como una cosa, sé que es un poco tonta esa negrita, pero es como por mostrar un poco la manera tan relajada en que todo esto se vive. O sea, Luis nunca se creyó el cuento. Luis no creo que hubiera sido una persona que se considerara algo distinto, que de cuño propio con una necesidad de expresión vinculada a sus propias imágenes a partir de todas las formas de pintarlas o de dibujarlas. Y yo creo que eso también es muy valioso y eso hace muy honesto su trabajo. O sea, de veras, hay un reflejo desde lo más profundo de un ser humano en función de esta forma de expresarse, aún con todo el éxito que tuvo en vida, ¿no? Tres elementos se van a empezar a convertir en cosas fundamentales. Uno de ellos además pues tiene mucho origen en las formas abstractas del principio y son el erotismo, la religión y la violencia. Luis siempre lo dijo que desde niño vivía obsesionado con todas estas imágenes religiosas en las iglesias. En ellas se encuentra, digamos, como todo el concepto de culto, pero además un profundo erotismo. La desnudez de las imágenes religiosas, sobre todo la de Cristo, le producen una enorme curiosidad desde su más tierna infancia. Y la violencia como un elemento vinculado no solamente al hecho anecdótico de lo que significa la violencia en un país como Colombia, sino dentro de las relaciones humanas, ese límite o ese borde extremo que existe y tan, digamos, fácil de sobreceder en ciertos aspectos entre la pasión sexual o la violencia que desde ahí puede ocurrir, ¿no? Hay una profunda carga de erotismo en todo su trabajo y en algunas de sus obras inclusive una cosa muy explícita desde lo sexual Luis hace mucha referencia a estos temas y diferencia ambas cosas de una manera muy interesante o sea, cuando se habla de pornografía el nivel de lectura es único la imagen es explícita, demostrativa de un evento sexual a partir del cual aparece en general una excitación en cuanto al erotismo lo define como muchos niveles de lectura a partir de la manera de involucrarse los cuerpos aunque no haya de por medio el tacto simplemente una intención emocional y yo creo que eso es también una lectura muy interesante en todo su trabajo a partir de principios de la década de 1980 el trabajo se empieza a volver más realista hay una cosa, en mi criterio, excesivamente manierista hay un interés muy minucioso sobre la figura humana me parece que se pierde un poco de libertad en este periodo que llevar las cosas, digamos, a un concepto tan realista frente a lo que se trabaja con el modelo le quita en parte fuerza a su pintura, en mi criterio y después desaparece todo esto y empieza creo el mejor momento de su trabajo yo creo que a partir de 1985 Luis produjo lo mejor de toda su pintura se hace más pintor se hace un gran dibujante empieza a trabajar el carbón sobre el lienzo en enormes formatos hasta desarrollar esa obra que hizo en 1991 en la Galería de Alonso Garcés que es una pared de 5 por 6 metros cubierta por un telón en lienzo en donde muy a la manera del renacimiento todas las noches se encierra en este lugar que además fue una antigua iglesia para trabajar allí con su modelo hacer los bocetos los va colgando la gente entra a la galería al día siguiente encuentra los pequeños bocetos casi todos en papel calco en formatos de carta colgados en las paredes y poco a poco empieza a avanzar sobre el telón a crear los trazos para ir componiendo todo ese grupo de figuras y más o menos un mes después está la galería llena de bocetos y terminado este telón monumental aquí me parece a mí que lo que hay ya es arte en todo el sentido del término pintura y dibujo en todo el sentido del término es decir la libertad absoluta de una persona que tiene un dominio total una necesidad de expresión inagotable y frente a la tela o al papel logra verdaderamente dejar puestas sus vísceras creo que el Luis Caballero en esa época corresponde al mejor dibujante que ha producido este país en toda su historia no creo que haya nada que tenga un parangón similar no creo que haya nadie que haya logrado tanta libertad sin proponérsela que creo que eso es fantástico en su trabajo no creo que haya nadie que con tanta facilidad permita al espectador acceder a su obra la fuerza de gravedad de los cuadros de Luis es muy potente cuando uno entra y recorre un museo uno sale con un tipo de cansancio muy particular es un cansancio que por lo menos a mí no se me repite en otra parte y yo creo que eso está directamente vinculado a la fuerza de gravedad de las obras o sea, las obras tienen una forma de tomar atención y tensión desde el espectador que van agotando ese espectador es un tipo de cansancio muy particular frente a los cuadros de Luis a mí me ocurre de una manera muy intensa distinto del gusto que siento por ellos de lo potente que sean estas imágenes de la cantidad de fibras que a mí me tocan de veras como que me absorben desde su gravedad de una manera que no me ocurre con otras obras del arte colombiano luego de los telones que son todo este periodo de los 90 Luis empieza a trabajar una serie de óleos sobre papel casi todos son óleos negros o color sanguina cuadros monocromos en donde lo que aparece son porciones de cuerpos torsos piernas brazos que simplemente son ejercicios en función de tensiones musculares hay como una intención ahí muy fuerte unos brochazos muy someros óleos muy diluidos entre mentinas sobre el papel en donde se ve claramente cada uno de los pelos del pincel con una cosa digamos ya de una libertad enorme y son cuadros que pintan rapidísimo muy rápido es decir hace muchos de estos pliegos de papel durante más o menos entre 1989 91 con los telones de por medio y luego empieza a hacer unas obras de gran formato desafortunadamente no tuve oportunidad de incluir ninguno de esos cuadros aquí hay varios de ellos en la sala permanente del Banco de la República y son unos cuadros que nacen de unas fotografías Polaroid Luis empieza a tomar fotos Polaroid de películas pornográficas gay en la televisión de su casa y por eso todo este grupo de cuadros está enmarcado de un 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 ya ha dejado de trabajar con los modelos empieza a trabajar con estas fotografías y de esa diminuta fotografía Polaroid que es un formato como 8x8 salen estos cuadros enormes que expone la galería de Senora Jaime en Nueva York son una serie más o menos como de 12-14 cuadros todos en negro y blanco unos pocos en tonos de rojos después va a hacer una exposición con ellos muy interesantes en el Hotel de Miramion en París que también pues es un gran reconocimiento al final de su carrera todo París está papelado de Luis Caballero uno se sube al metro y son estos afiches monumentales en las estaciones del metro de París todo con la obra de Luis que es una cosa todavía de solo recordar lo emocionante todas estas formas de trabajo de Luis son algo que a mí me interesa muchísimo terminan además de una manera muy fuerte Luis muy inválido de sus movimientos sigue obsesionado con dibujar no quiere dejar de dibujar un solo instante y es muy sorprendente ver